Bueno, vamos a empezar hoy tres temitas relacionados. El primero, conceptos generales sobre sistemas de salud y vamos a hacer un poquito de énfasis en los sistemas de seguridad social. Posteriormente, el tema de prestación de servicios de salud y finalmente ética en la prestación de los servicios de salud. Con eso cerramos el tema del corte y quedamos listos para la preparación del examen del próximo lunes. Ok, para la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud es un conjunto de elementos capaces de incluir en el estado de salud de las poblaciones. Y como parte del sistema de salud, sobre todo para los españoles, hay un subsistema que ellos denominan sistema sanitario y es el conjunto de elementos que, incluyendo sobre el estado de salud, emplean la técnica médica de manera preponderante o intensiva. Este subsistema sanitario se refiere más que todo a los sistemas hospitalarios. Los sistemas de salud se han organizado de acuerdo con factores políticos. Por ejemplo, es distinto a los sistemas de salud en Estados Unidos o en Rusia, o en Cuba, o en Angola. Es distinto a los sistemas de salud de Alemania y los países nórdicos al de Inglaterra y, por supuesto, distinto al de Colombia. Factores sociales, que son incluidos directamente también por los factores políticos. Factores financieros, el sistema de libre demanda que es preponderante en Estados Unidos, por ejemplo, no depende del estado, sino que depende del sector privado. Factores prestacionales, es decir, la oferta de servicios que se incluye o el paquete mínimo o básico de servicios que se incluye dentro de la oferta y también la cobertura. Factores, vamos a ver un poco más adelante que, por ejemplo, los sistemas de seguridad social surgieron de las necesidades de los trabajadores y para los trabajadores originalmente y solamente para los trabajadores. Factores, aquí hay un esquema general, macro, de lo que es un sistema sanitario, un sistema de salud. Y entonces aparece arriba a la izquierda elementos generales, alimentación, higiene, alteraciones ecológicas, medio ambiente, educación, estilo de vida, etcétera, que influyen en el nivel de salud de la población, que forma parte de las demandas de los servicios de salud. Y a esas demandas de los servicios de salud corresponde una oferta de salud. Recuerden ustedes el tema de la vez pasada cuando hablamos del enfoque de sistemas. Esa oferta de servicios de salud tiene un aparato de producción y distribución de los servicios y ese aparato trabaja con factores de producción, como son los insumos, como son los insumos, edificios, equipos, personal de salud, genera unos productos intermedios o resultados a nivel intrainstitucional, las consultas, las estancias, las intervenciones quirúrgicas, los programas de prevención. Y un producto final que se ve reflejado afuera en la comunidad, que es el verdadero impacto o outcome. Y que tiene que ver con la curación, mejoría, mantenimiento y reducción de la incapacidad o del dolor. Desde luego que ese aparato de producción debe tener una financiación y una cobertura. El modelo Bismarck, que fue el modelo original de Alemania, trabaja con base en cotizaciones de los trabajadores y los empresarios. Ese es el origen de los sistemas de seguridad social actuales. Los servicios de salud son prestados por instituciones públicas y privadas. Pero la cobertura originalmente era únicamente para la población trabajadora y sus familias. Por lo tanto, había grandes problemas de equidad y de costos. El usuario tenía capacidad de elección o tiene capacidad de elección. Y este modelo se usa preponderantemente en estos países que están listados aquí. El origen, Alemania, Bismarck era el canciller, el denominado canciller de hierro, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El modelo Beveridge es el modelo que usan en Reino Unido, en Inglaterra. Se financia a través de los impuestos que se le hacen a la población. El Estado provee los servicios. La cobertura es universal. Pero hay problemas de accesibilidad porque hay que inscribirse en listas de espera para ser atendidos. Que pueden ser listas de tres meses o de seis meses, dependiendo del problema y del grado de urgencia. Y hay poca posibilidad de elección por parte del usuario. En Inglaterra existen los médicos familiares que les asignan unas cuadras o unas manzanas de algunos barrios. Y cada médico que tiene esa cobertura debe responder por la salud de la gente que vive o que habita en esa zona del país. Llegan a conocerlos muy bien. Casi equivalen a veces a los médicos de cabecera que existían antiguamente también aquí. Pero tienen la dificultad de que la población entonces no tiene muchas posibilidades de elegir su médico, sino aquel que le ha sido asignado. Y aunque son mucho más equitativos estos modelos, mejoran el control del gasto, pues tienen la dificultad que les acabo de mencionar. El origen es Reino Unido y está desarrollado en los países nórdicos, España, Italia, Canadá, Grecia, Irlanda, etc. El modelo de libre mercado, ya había mencionado, es el modelo de los Estados Unidos. Allí la salud es tratada como un bien de consumo, un bien de mercado que se compra y se vende. Hay muy poca regulación estatal y por lo tanto hay grupos vulnerables que pueden ser superiores en el caso de Estados Unidos a los 80 millones de personas, especialmente negros y latinos que quedan por fuera del Estado, de esa provisión. Las IPS y los consultorios que entregan los servicios son de origen privado y hay algunas redes de beneficencia como el Medcare, pero hay altísimos costos y suele ser muy inequitativo. Los costos son tan altos como por ejemplo que una consulta por una conjuntivitis o por un orzuelo puede estar por el orden de los mil dólares. Un tratamiento odontológico es prácticamente impagable. Hay mucha gente, latinos incluso, colombianos mejor, que viviendo en Estados Unidos aprovechan para venir a Colombia. Cuando vienen a Colombia de vacaciones se hacen todos los tratamientos odontológicos que necesiten hacer, calzas, extracciones, lo que sea, porque en Estados Unidos es prácticamente imposible por los costos. Existen otros modelos, como el modelo socialista en Rusia, Cuba y Angola, que es proveído por el Estado, es altamente centralizado. Y modelos mixtos, como en la América Latina, especialmente en Colombia, como veremos más adelante. Los sistemas de salud están frecuentemente en crisis. ¿Por qué? Porque la cobertura, aunque pretende ser universal, difícilmente se logra, porque es difícil contener los costos, la tecnología cada vez es más costosa y muchas veces la tecnología obedece a criterios de moda y no tanto a criterios de valoración científica como tal. Entonces, se traen nuevos laboratorios, se traen nuevos equipos a unos costos altísimos y quienes hacen la inversión necesitan recuperar la inversión. Entonces, les importa realmente poco si es necesario o no el laboratorio o si es necesario o no la imagen diagnóstica. Igual la ordenan porque hay que retribuir los costos de la transacción. La crisis también puede originarse en la transición epidemiológica y la acumulación epidemiológica. La transición epidemiológica se refiere a lo que ha ocurrido, sobre todo en el mundo desarrollado, en donde primero estuvieron las enfermedades infectocontagiosas, fueron controladas, después vinieron las enfermedades propias de la civilización, las crónicas y degenerativas, fueron controladas y ahora se enfrentan a las enfermedades sociales. Y están en ese tema de cómo se pueden controlar. En el caso de América Latina y los países no desarrollados, el fenómeno más que de transiciones de acumulación, porque nunca se pudieron controlar las enfermedades infectocontagiosas, llegaron las crónicas y degenerativas y llegaron las sociales y están todas juntas. Entonces, ese fenómeno se ve empeorado por la transición demográfica. La transición demográfica implica que los países africanos, por ejemplo, o algunos países de América Latina tienen una población predominantemente joven. Pero los países desarrollados, Estados Unidos, Europa central, norte de Europa, tienen una población envejecida. Y los países como los nuestros tienen una población en transición. Tiene todavía bastante proporción de población joven, pero ya tenemos también un crecimiento acelerado de la población mayor. Y eso significa mayor presión sobre los servicios de salud, mayor exigencia sobre los servicios de salud y además aparece el fenómeno de la Internet que hace que la mayor parte de la gente esté más o menos bien informada. A tal punto que muchas veces la gente llega directamente a pedirle al médico que le formule tal cosa o que le ordene tales laboratorios como si supieran más que en médico. Eso genera crisis dentro del sistema. Aparte de eso, entonces aparecen las técnicas modernas de administración que buscan aumentar la productividad, la eficacia, la eficiencia. La eficiencia entendida desde el punto de vista empresarial como dar la mayor cantidad de servicios, pero al menor costo. Y generalmente el menor costo significa pagarle menos a la gente o pagarle mal o hacerle contratos guioninos que pueden ser deleterios para el personal de la salud, que ha sido evidente incluso ahora con la crisis de la pandemia. El otro elemento del sistema, de la administración o gerencia del sistema es la competencia y dentro de la competencia las técnicas de marketing o de mercadeo por captar la mayor cantidad de clientes posibles. Un poco de historia y ya concentrándonos ya en los sistemas de seguridad social, entonces les hablaba del modelo Bismarck en honor a este señor, Otto von Bismarck, que era el canciller de Alemania en esta época, que no es que fuera una buena persona en el sentido de que fue fruto de su iniciativa, sino más bien fue que se le revelaron los trabajadores, sobre todo los trabajadores de la industria mecánica, de la industria pesada. Recuerden ustedes que Alemania ha sido pionero, por ejemplo, en el tema de los trenes, las locomotoras y todo ese tipo de cosas. Y entonces esos trabajadores se le revelaron al señor von Bismarck y exigieron programas sociales que originalmente contenían un seguro de maternidad y una pensión para los trabajadores de la industria. En 1920 ya la mitad de los países industrializados habían implementado algo parecido y se tardaron como ochenta y pico de años en llegar esas nuevas ideas a América Latina. En 1950 solamente 38% de los países de América Latina tenían algún sistema parecido de seguridad social, pero únicamente, como les digo, orientado a los trabajadores y a sus familias. Los paquetes para ellos eran generosos, pero con muy baja cobertura, solo los que trabajaban. Como por ejemplo Ecopetrol, que tiene unos paquetes especiales solamente para su gente. O las fuerzas militares, las fuerzas de policía, los maestros en el caso de Colombia. Y todo ese tipo de subsistemas hace que en Colombia, aunque predomina el sistema de seguridad social, realmente hay un sistema mixto de prestación de servicios de salud. Los sistemas de seguridad social se basan en dos tipos de principios. Principios de seguridad y principios sociales. Los principios de seguridad son dos. El aseguramiento y el ahorro. El aseguramiento significa prepago como protección a eventos futuros. Y el ahorro significa crear un fondo de sostenimiento para la vejez. En eso se fundamenta el tema de seguridad. Por eso es importantísimo. Y es bueno que ustedes, desde el primer momento que firmen un contrato laboral, exijan que tengan todas sus prestaciones sociales. Porque desde ese momento ustedes deben empezar a cotizar al sistema. Porque uno no sabe en qué momento tiene alguna calamidad, una enfermedad, un accidente. Y lo que es peor, muy rápidamente se llega a la vejez. Y mucha gente llega a la vejez sin tener cómo responder. Sin tener un fondo que lo respalde. Y eso sí es verdaderamente triste. Después de haber trabajado toda una vida, llegar a la vejez, enfermarse, no poder trabajar más porque nadie le da trabajo. Y no tener con qué resolver sus problemas vitales. Desde el punto de vista social, hay cuatro principios. El principio de la equidad, que significa accesibilidad y disponibilidad. Recuerden los indicadores que hablamos la semana pasada, según la necesidad y según el riesgo de la población. Es decir, según el diagnóstico epidemiológico de la población. El segundo principio es la solidaridad. ¿En qué consiste eso? En que se establecen subsidios cruzados entre sanos y enfermos y entre ricos y pobres. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo he cotizado 30 años al sistema de salud y prácticamente nunca lo he utilizado. Me he mantenido sano, gracias a Dios. Pero ha habido enfermos que han utilizado los servicios y de alguna manera lo que yo aporto al sistema les ha servido a ellos. La otra forma es que la persona que recibe más ingresos aporta más al sistema y de esa manera también ayuda a subsidiar de alguna manera a la población más pobre. El otro principio es la universalidad, pero la universalidad está sometida a la capacidad financiera y a la forma de afiliación. Es decir, tiene límites, no es realmente universal. Y la cuarta característica o el cuarto principio social es que debe proveerse el mayor beneficio con el menor riesgo posible, desde luego, de acuerdo con los recursos disponibles. Entonces, no se olviden de estos seis principios que corresponden a los dos grandes componentes, el de seguridad y el componente social del sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, se basa en seguros privados. Los seguros privados, no sé de ustedes, seguramente conocerán, por ejemplo, los seguros que hay que comprarle a los cartos, el SOAT y ese tipo de cosas, pero también los seguros contra todo riesgo. Y eso significa pagar unas pólizas mensuales, unas primas, pero también tener en cuenta unos deducibles. Es decir, si uno llega a tener algún problema, no es que le van a cubrir absolutamente todo lo que cuesta. A uno le toca poner de su bolsillo una parte. También existe el sistema de los copagos, eso se da también aquí en Colombia, en donde la persona, dependiendo de su capacidad de pago, paga algo, un porcentaje pequeño de lo que vale una consulta, de lo que valen unos paraclínicos o de lo que valen unos medicamentos. A parte de eso, hay topes que no se pueden pasar si ocurren superación de los topes, entonces eso le toca al tomador del seguro. Como ya habíamos visto, eso generalmente ocurre en Estados Unidos. La gran diferencia es que en Estados Unidos se cumple. Allá los seguros funcionan bastante bien para aquellos que tienen cómo cumplirlos. Seguros públicos, sin libertad de elección, ya habíamos hablado, como en Inglaterra. Seguro social, como Alemania y Francia. Y los sistemas mixtos, como en Colombia y de otros países latinoamericanos. ¿Cómo se relaciona un sistema de seguridad social y la garantía de desarrollo del país? Pues, sencillo. Primero, cuando uno está afiliado a un sistema de seguridad social, se le garantizan unos ingresos mínimos individuales. Recuerden ustedes, por ejemplo, si uno llega a enfermarse, los dos primeros días de incapacidad los asume el patrono. Es decir, el trabajador no tiene que pagar. Y a partir del tercer día, el sistema asume los costos del trabajador. Entonces, si bien es cierto al trabajador que está incapacitado no le pagan todo el sueldo, sí por lo menos le garantizan un porcentaje y no se queda en la calle. Es el problema que tiene la gente que no está dentro de un sistema de seguridad social. La gente que no está en un sistema de seguridad social, se llega a enfermar o llega a tener un accidente grave, si tiene algún tipo de ahorro, se le acaban los ahorros y le toca vender lo que tenga para poder pagar. El otro elemento importante en un sistema de seguridad social y que contribuye al desarrollo son las pensiones. El hecho de que usted, Dios no lo quiera, por una enfermedad o por un accidente, pierda la capacidad laboral, entonces tiene derecho a una pensión, que generalmente es una pensión de invalidez. Lo que garantiza que, aunque no es el 100%, por lo menos un porcentaje superior al 50% de su salario se le garantiza mientras vive el resto de su vida. Pero también están las pensiones por vejez, que es la famosa pensión de jubilación, que quiere decir que cuando usted ya cumple sus 1.300 semanas de cotización y 57 años en las mujeres o 62 años en los hombres, tiene derecho a retirarse y a recibir un porcentaje del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de cotización. Eso se supone que le permite vivir a usted y a una pareja, por lo menos, entendiendo que a esa edad, si hay hijos, los hijos ya pueden independientemente defenderse. Se supone que ya a esa edad uno ha podido comprar un techo, por lo menos. Y la mayor parte de las necesidades están más o menos cubiertas, de tal manera que lo que necesita fundamentalmente es tener acceso a alimentos, agua y vivienda. De hecho, el hecho de que usted esté enfermo, esté dentro de un sistema de seguridad social, le facilita la utilización de los servicios de salud. Los básicos o, si tiene la posibilidad, otro sistema adicional, como son, por ejemplo, los sistemas de seguros de medicina prepagada o algunos seguros especiales que se pueden comprar por aparte. El hecho de que usted esté dentro del sistema de seguridad social significa que se le garantice su seguridad laboral e incluso pueda ser reemplazado por una persona de manera temporal mientras usted puede reintegrarse. Todo esto hace que haya una distribución y redistribución de los ingresos entre toda la población. Esos son elementos fundamentales que hay que tener en cuenta y que son la esencia de los sistemas de seguridad social que hoy por hoy son los mejores sistemas que existen desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cuál es el papel del Estado en un sistema de seguridad social? Generar y diseminar información. Recuerden el concepto de campo de la salud de los canadienses que veíamos a comienzos de epidemiología. regular las actividades del sector privado especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades catastróficas obligar la entrega de ciertos servicios y bienes financiar ciertas actividades entregar ciertos servicios directamente como por ejemplo el control de vectores o los sistemas de vacunación sobre todo de los niños. En Colombia entonces es un sistema mixto se unificaron los antiguos subsistemas públicos de seguros sociales y el sistema privado existe un paquete básico de servicios el Estado regula el porcentaje de contribución las primas que tienen que pagar los afiliados hay varias fuentes de recursos para subsidiar se mejora la equidad y la solidaridad y la cobertura va aumentando en el momento en que hicimos esta diapositiva estaba cerca del 50% hoy en día puede estar entre el 80% y el 85% de cobertura. Bueno, preguntas sobre sistemas de seguridad social o sistemas de salud en general? No, doctor ¿Está claro? Sí, señor Bueno, eso hay que... ¿Qué pasa en el parcial, cierto? Todo Entra todo Y para el segundo corte también y para el tercero O sea, de una vez le voy contestando las preguntas del segundo y el tercer corte Pero miren es importante esto del sistema de seguridad social porque en ese sistema es donde ustedes van a trabajar Entonces deben estar muy conscientes de esas advertencias que les dije Empiecen a cotizar y métanse de una a un sistema de seguridad social Yo no sé cómo les va a tocar a ustedes porque todos los años quieren cambiar por ejemplo quieren acabar con pensiones que es el seguro público y dejar solo a los fondos privados Los fondos privados que son una copia del modelo de Chile tienen toda la lógica de la economía de mercado Entonces los fondos privados cuando hay ganancias porque ellos invierten la plata de uno como banqueros que son como financiistas que son invierten la plata y si hay ganancias son para ellos pero si hay pérdidas son para todos Entonces en ese sentido es muy poco solidario en ese sentido es preferible el sistema público pero el sistema público no es perfecto el sistema público justamente por ser solidario significa que usted no tiene derecho sobre todos sus fondos sino que usted tiene que parcialmente compartir parte de esos fondos para otras personas que tienen menos Ya ustedes habrán oído hablar también del problema de las megapensiones que tienen algunos políticos ex senadores ex representantes a la cámara ex magistrados de las altas cortes que trabajaron 45 días y se ganan pensiones multimillonarias por ejemplo eso forma parte del sistema democrático llamémoslo así de la corrupción en Colombia pero independientemente de esas cosas lo que sí les quiero decir y debe ser el mensaje central de esto es hay que estar dentro de un sistema de seguridad social hay que cotizar para salud y hay que cotizar para pensión nunca se arrepentirán de eso y al contrario si no lo hacen seguro que se van a arrepentir ok entonces pasemos ahora doctor yo sí le tenía una pregunta acerca del sistema de seguridad social acá en Colombia específicamente la ley 100 del 93 en estas épocas de pandemia sobre todo artículos la BBC la ABC ha criticado mucho el sistema colombiano debido pues han habido muchas muchas faltas específicamente en las pruebas en la toma de pruebas y yo soy testigo de que la prueba se demora aproximadamente 15 días 20 días exacto 20 días acá en Cucuta 15 estando en Bogotá yo sí le quería hacerle una pregunta si es que no hay un sistema o sea no hay un comité científico epidemiológico que rija unas reglas y que diga oiga esto no se puede hacer así esto tiene que ser de esta manera digo yo han faltado medidas de prevención o sea las pruebas se hacen ya cuando uno está enfermo no hay una segunda prueba o sea todas estas cosas que uno dice en otro país en Chile ni siquiera que es un es un sistema mixto no se ve y aquí sí o sea no hay un ente de control que diga no es que esto o sea científicamente y epidemiólogos que digan no es que esto no puede ser así yo sé que la asociación médica colombiana lo ha expresado y todo pero o sea no pasa nada la gente se sigue muriendo las pruebas siguen llegando tarde no hay una atención inmediata uno llama por ejemplo a los centros de atención COVID y te hacen mil preguntas y que para corroborar los datos o sea imagínate una persona que esté en un estado de dificultad respiratoria que ni quiera o sea son como muchas cosas que uno no entiende que están fuera de la lógica no hay un ente de control que diga esto no lo puede ser así esto tiene que ser así y así ya sé sin quitarle el dinero obviamente sin quitarle la la potestad sobre las IPS gracias sí claro está la superintendencia nacional de salud el problema es que esta pandemia superó cualquier capacidad de de respuesta desafortunadamente y la superó y la superó porque no se conoce todavía el virus se está conociendo hasta ahora las pruebas no existían las pruebas fueron desarrolladas sobre la marcha no se desarrollaron aquí se desarrollaron como siempre en el exterior entonces hay que comprar y para comprar hay que hacer una cantidad de de pasos de importación y después cuando llegan aquí no son suficientes entonces la distribución y quiénes son los que primero acceden a eso los que están más cerca los que tienen más que diría yo más recursos ese tipo de de cosas claro y y los epidemiólogos y la sociedad colombiana de infectología y las sociedades los gremios en general de la medicina han hecho todas las recomendaciones todas las críticas pero pero hay cosas que son casi que insuperables insuperables aquí ustedes saben el primer laboratorio que fue habilitado trabajó el primer mes y y y enseguida tuvo que cerrar porque colapsó colapsó porque no había suficiente equipo no había suficiente gente preparada no había suficientes reactivos y además se enfermaron algunas de las personas que estaban trabajando ahí entonces todo ese tipo de cosas hace que el resultado no sea rápido como debería ser no sea ágil y otro laboratorio que estaba aquí pero que no procesa las pruebas aquí las toman y las mandan a Bogotá y toca esperar el lleve y traiga en esta época en que no hay ni aviones entonces o sea hay una cantidad de cosas que impiden que la respuesta sea completamente satisfactoria lamentablemente yo pienso que si hubiese sido una pandemia de otro tipo de enfermedad ya conocida las cosas hubieran sido distintas y lo lo peor es que el tema está todavía si usted mira las curvas por ciudades que elaboró el Instituto Nacional de Salud si me recuerdan se las paso más tarde en el caso de Cúcuta por ejemplo esta semana que pasó se supone que es si la enfermedad se sigue comportando como venía se supone que esta semana que pasó fue la del pico y a partir de ahora empieza el descenso pero ese descenso va hasta marzo o abril del año entrante entonces fíjense todavía la cantidad de tiempo que nos hace falta y aparte de eso la gente empieza a ponerse nerviosa empieza a dejar de cuidarse bueno ya sabemos que muchos no se han cuidado nunca y también vemos las consecuencias entonces fíjense este tema es un tema que compete no solamente al Estado a los gremios a los a la administración del sistema mismo sino también a toda la sociedad sí señor muchas gracias bueno el tema de la prestación de los servicios de salud arranca con este círculo que fue propuesto la primera vez por Horowitz es una especie de círculo de la pobreza arranca con la enfermedad del individuo o de la comunidad una comunidad enferma o un individuo enfermo tiene bajo rendimiento en el trabajo y se merma la calidad del trabajo si hay bajo rendimiento en el trabajo entonces hay un descenso en la producción de bienes y de servicios si hay descenso en la producción de bienes y servicios los salarios se hacen insuficientes para subsistir si los salarios se hacen insuficientes para subsistir entonces aparece una nutrición deficiente educación insuficiente vivienda insalubre etc y aparece más enfermedad lo que lleva a aumentar las inversiones en la atención de la salud se disminuyen las inversiones en la parte de medicina preventiva y salud pública aparece más enfermedad y eso vuelve y juega con el descenso de la producción de bienes y servicios entonces se forma un círculo un círculo vicioso un círculo de pobreza que llamaba Horowitz la enfermedad o las enfermedades forman parte de las necesidades de la población en el enfoque de sistemas entra dentro de la estructura o del input del sistema aquí entonces aparecen recuerden un poco el esquema que manejábamos la semana pasada entonces están aquí los inputs la entrada aquí están los recursos aquí vienen los procesos los resultados a nivel interno de la institución y los resultados o efectos a nivel externo en la comunidad o outcome y aquí están las distintas medidas que se pueden tomar con sus distintos indicadores y todo esto todo esto obedece a una planificación que a su vez depende de los objetivos generales de las instituciones y la administración sanitaria pero que en últimas obedece a las políticas y prioridades de los gobiernos de dónde sale la necesidad de la prestación de los servicios pues sale de las necesidades humanas las necesidades humanas son requisitos o exigencias que se le impone a las personas y de cuya satisfacción dependen su bienestar o a veces su supervivencia por ejemplo necesidades humanas básicas como la homeostasis fisiológicamente hablando la nutrición la reproducción el placer el abrigo el apoyo social la seguridad la libertad la identidad el afecto la comunicación la participación la recreación el conocimiento todas esas son necesidades humanas pero como veremos más adelante las necesidades humanas son finitas pueden ser a la vez carencias pero también oportunidades o potencialidades y hay que tener cuidado en no confundir las necesidades humanas reales con necesidades artificiales las necesidades artificiales generalmente son los conocidos como satisfactores por ejemplo los satisfactores son situaciones objetos o formas de responder a las necesidades por ejemplo si la necesidad es nutrición un satisfactor son los alimentos si la necesidad es salud un satisfactor medicamentos si la necesidad es orden un satisfactor las normas si la necesidad es religiosa o espiritual la necesidad es los satisfactores son creencias si la necesidad es un órgano o parte de un sistema del organismo los satisfactores son las prótesis si la necesidad es comunicación los satisfactores pueden ser las señales de humo pueden ser los ruidos de tambor pueden ser los telegramas como se hacían antiguamente pueden ser los teléfonos de dial como existían antes o de pulsos pueden ser los faxes que existían antes que ustedes seguramente ya no conocieron o pueden ser los teléfonos celulares las flechas y los modernos smartphones fíjense entonces que para una sola necesidad que es la comunicación pueden existir miles de satisfactores al punto que uno puede llegar a confundirse y aquí está esto de la necesidad artificial y muchas veces uno tiene la necesidad de comunicarse pero lo que plantea es que necesita un nuevo celular ¿se dan cuenta? plantea la necesidad pero de un satisfactor aun cuando la necesidad de base sea la de comunicarse tanto es así que muchas personas tratan de conseguirse el último celular el último grito de la moda el último grito de la tecnología aun cuando en la práctica ni lo sepan usar ni lo terminen usando nunca con todo lo que realmente es útil lo mismo pasa por ejemplo con los computadores los satisfactores dependen de la inteligencia humana y son infinitos ojo con eso porque eso también tiene que ver con los costos por ejemplo y eso tiene que ver también con los aspectos éticos como veremos más adelante finalmente la prestación de los servicios de salud obedecen también a los proyectos de vida individuales y colectivos de una sociedad cuando se establece una prestación de servicios entonces aparece una estructura que tiene varios componentes el primer componente de esa estructura de prestación de servicios son los beneficiarios los beneficiarios son personas que requieren ayuda para resolver o satisfacer una necesidad por lo tanto la esencia del servicio es la limitación del beneficiario si no hay beneficiarios no hay servicios independientemente de que haya costos y que haya oferta fíjense 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 lo que ha pasado con la pandemia en algunos casos incluso en el caso de algunos servicios de salud no ha habido beneficiarios la gente se encerró en las casas y no ha salido a consultar como antes lo hacía y entonces algunas empresas han tenido que cerrar fíjense que algunas de las medidas de levantamiento del distanciamiento social y del aislamiento que ha tenido que hacer el gobierno ha sido empezar por algunas empresas básicas por ejemplo las empresas de textiles algunos tipos de servicios nunca se ha podido parar el tema de las empresas de alimentos de alimentación sin embargo no se han podido abrir los restaurantes no se podrán abrir quién sabe hasta cuándo los servicios más de tipo recreativo o de entretenimiento por ejemplo los cines todavía no se han podido abrir están pensando en autocines como hubo hace muchos años en alguna época pero todavía no los han abierto los clubes sociales los deportes masivos de contacto eso se demorará mucho entonces no hay beneficiarios por lo tanto no hay servicios el segundo componente de la estructura son los prestatarios y los prestatarios son las personas grupos o empresas que ayudan a un beneficiario a satisfacer una necesidad y esos prestatarios deben tener varias características por ejemplo destreza calidez buena presentación personal y disponibilidad la prestación del servicio no solamente debe contribuir al bienestar del beneficiario sino también al bienestar del prestatario entonces uno como médico prestador de un servicio debe sentirse satisfecho cuando presta el servicio el tercer componente de la estructura es la interacción entre los beneficiarios y los prestatarios y en ese tipo de interacción pueden ocurrir varias cosas por ejemplo indiferencia muy común muchos médicos llegan y ni siquiera saludan a su paciente ni siquiera lo miran ni siquiera lo examinan que se supone que son esencias del trabajo médico por lo tanto en la interacción beneficiario prestatario puede haber apego o rechazo puede haber gratitud o desconcierto puede generarse dependencia o agresión o protesta y ustedes han sabido de la ocurrencia de muchas de estas situaciones ojalá que ese tipo de cosas así no ocurran que siempre haya por ejemplo gratitud por lo menos gratitud en esa interacción entre beneficiario y prestatario otro elemento de la estructura es el que corresponde a la infraestructura y el entorno y esa infraestructura y el entorno dependen de la manera de resolver los problemas y el tipo de problemas puede haber una infraestructura sencilla como un consultorio médico común y corriente hasta una infraestructura muy compleja como la de un hospital o una clínica las tecnologías deben ser apropiadas y eficientes es decir que tengan un costo razonable de la interacción entre los beneficiarios y los prestatarios en un entorno adecuado se desprende un grado de satisfacción y ese grado de satisfacción puede obedecer a la solución del problema o necesidad pero implica necesariamente emociones conocimientos actitudes prácticas si se apega o no al tratamiento por ejemplo oportunidad el tema que hablábamos hace un momentico de los pruebas de laboratorio que pueden tardar 15 o 20 días que cuando llegan o la persona ya se murió o la persona ya se curó afortunadamente no hay que esperar en este caso para tomar decisiones en este caso se sabe que con una persona sintomática o asintomática pero sospechosa de haber estado en contacto con o de haber estado en algún sitio donde circula el virus se debe aislar por lo menos por 14 días el grado de satisfacción de los usuarios depende también de la integralidad del servicio una cosa es que usted llegue a un sitio y en el mismo sitio si se necesita el laboratorio le tomen las muestras si se necesita la imagen diagnóstica le hagan la radiología y no que tenga que ir a un lado y al otro y a otro distinto buscar los medicamentos y desde luego también el grado de satisfacción de los usuarios depende por ejemplo del precio de los servicios del valor de cambio nuevamente aquí entonces el esquema que hemos estado utilizando de sistema input proceso output y outcome en la comunidad aquí lo que ya hemos hablado nosotros una forma un poquito distinta de como lo vemos un poquito más grande si lo pudiéramos ver como hemos visto nosotros el esquema del sistema o el enfoque de sistemas aplicado a los servicios de salud los servicios se pueden clasificar de distintas maneras por ejemplo según la importancia para la misión de la empresa pueden ser básicos o accesorios o complementarios un servicio básico en un hospital o en una clínica obviamente es el servicio médico las consultas médicas las consultas de enfermería las cirugías ese tipo de servicios son básicos los laboratorios las imágenes diagnósticas mientras que servicios accesorios o complementarios en un hospital son por ejemplo el servicio de cocina el servicio de lavandería el servicio de seguridad el servicio del parqueadero otra manera de clasificar los servicios es según la forma como se combinan entre sí por ejemplo servicios que se combinan con interacción simple una consulta médica en donde es un cara a cara entre un proveedor de servicios que es el médico y un beneficiario de esos servicios que es el paciente pero también pueden ser servicios de alquiler para uso directo por el beneficiario por ejemplo el uso de muletas que se le pueden ofrecer a una persona para que se pueda desplazar y la persona las puede utilizar por sí misma y las devuelve al final cuando ya no sea necesario su uso una silla de ruedas por ejemplo pero hay otros servicios que son de alquiler para uso indirecto del beneficiario por ejemplo cuando una persona necesita un equipo de venoclisis entonces ella misma no se puede aplicar no se puede hacer la canalización necesita de otra persona en este caso una enfermera por ejemplo que le canalice la vena que esté cuidado que le esté cambiando el equipo que vigile que no se le se le dañe la vena en fin o una persona que esté en cuidado intensivo y que necesite una bomba de infusión continua entonces necesita un experto que sepa cómo calibrar eso cómo medir los medicamentos para transfundirlo y eso no lo puede hacer el beneficiario de manera directa porque se necesita de por medio un conocimiento muchas veces altamente especializado y complejo los servicios tienen algunas características fundamentales en primer lugar son inmateriales o intangibles uno no puede coger con las manos el servicio de salud uno no puede coger con las manos palpar el servicio de educación los servicios suelen ser fugaces fugaz significa que al mismo tiempo que se produce se consume el servicio así como las estrellas fugaces ustedes han visto no es solamente que van rápido sino que aparecen aparece el brillo se desplazan y va desapareciendo el brillo eso se llama fugaz en el mismo momento o al mismo tiempo en que se produce se va consumiendo otra característica de los servicios es su valor de uso y el valor de uso depende de las necesidades del beneficiario entonces eso sucede por ejemplo cuando uno le gusta la comida que preparan en cierto restaurante entonces uno sigue yendo al restaurante porque le gusta porque aprecia la forma como preparan la comida allí o el lugar el ambiente en que es atendido y otra característica de los servicios es su valor de cambio que si depende del mercado y el valor de cambio es lo que comúnmente nosotros conocemos como precio ese es el valor de cambio y entonces el valor de cambio algunas personas están dispuestas a pagarlo sin protestar otras personas protestan entonces hay personas que dicen bueno pero como es posible que me cobren 200 mil pesos por una consulta de 15 minutos cuánto tiempo cuánto esfuerzo tengo que hacer yo para conseguirme 200 mil pesos para que alguien en 15 minutos los cobre porque no mejor una un cobro más razonable por decir algo de 50 mil pesos y así ese tipo de cosas ya empiezan a rayar dentro de lo que es la estructura de un mercado de servicios veremos un poco más adelante cómo se afectan esos esos valores que terminan convirtiéndose en precios bueno en un sistema como el nuestro de seguridad social predominantemente de seguridad social se establecen ciertas relaciones como las que vemos nosotros aquí vemos los clientes o usuarios recuerden que cliente es la palabra que se usa en el mercado usuario es el equivalente en relación con los servicios hay un proveedor o proveedores de servicios que son los profesionales de la salud o las instituciones y hay unos compradores o financiadores que en este caso serían las EPS entonces tenemos beneficiarios EPS y PS entonces hay contratos que median esta relación pero también hay tutelas por ejemplo que hay que interponer para exigir los derechos que se tienen dentro de la relación y dentro de ese triángulo llamémoslo así entonces aparecen algunas variables que influyen en estos servicios un poco más complejo en donde aparece entonces el tema del marketing todo esto por acá en línea punteada todo tiene que ver con el marketing el resto es lo que nosotros normalmente hacemos anamnesis consulta médica bueno todo esto empezaría aquí realmente en el paciente paciente que tiene una necesidad de servicios de salud que tiene unas expectativas que toma unas decisiones esa decisión termina en una consulta médica una anamnesis un primer diagnóstico con algunas exploraciones físicas y demás un diagnóstico final tratamiento curación rehabilitación o mejoría alta y el impacto en la comunidad y por otro lado entonces está todo lo del marketing la cartera de servicios y cómo se ofrecen los equipos y cómo se ofrecen a través de protocolos por ejemplo y de procedimientos etcétera y todo eso fíjense todo eso en el fondo es una cadena de valor que va a terminar en la producción de un valor neto de los cuidados de salud que finalmente se convertirá más adelante en un precio los servicios de salud se administran de distintas maneras las más conocidas que ustedes ven todos los días especializando el servicio por ejemplo entonces hay servicios de pediatría de ginecología de medicina interna de cirugía de anestesia de radiología etcétera hay servicios segmentando la clientela parecido al otro por ejemplo por edades entonces hay neonatólogos hay eriatras hay ginecólogos para las mujeres hay urológos para los hombres hay geriatras para los viejos etcétera y esa prestación del servicio que aunque se hace según la capacidad de operación que tenga cada IPS debe tener un control de calidad control de calidad que en Colombia se inició desde el año 96 con ese decreto que ya hoy en día es historia pero que fundamentó todo un sistema de garantía de la calidad la conceptualización de los servicios de salud depende depende entonces de procesos vitales de los daños que se produzcan en la salud y finalmente los servicios de salud son el reflejo de la forma como cada sociedad valora sus procesos vitales y sus factores de riesgo tipos de servicios de salud según sus objetivos y recuerden esto los niveles de prevención pueden ser servicios de salud de prevención primaria secundaria o terciaria según su complejidad pueden ser servicios de primer nivel de segundo nivel y de tercer nivel acuérdense que en el primer nivel están los generalistas médico general enfermera general odontólogo general bacteriólogo general auxiliar en enfermería etcétera en el segundo nivel además de esos aparecen las cuatro especialidades básicas que son la medicina interna la pediatría la ginecobstetricia y la cirugía general y pegado a la cirugía la anestesiología con algunos otros elementos como por ejemplo imágenes diagnósticas y en el tercer nivel aparecen ya además de lo anterior todas las sub especialidades y aparecen los estudiantes que rotan entonces aparecen los hospitales universitarios con estudiantes y con internos y en algunos casos aparece un cuarto nivel que son grandes hospitales especializados donde también hay estudiantes de posgrado los residentes según la respuesta social los servicios de salud se pueden clasificar en populares un ejemplo de servicios de salud popular pueden ser los obanderos que hay por todos lados hay gente que lee la orina hay gente que lee el iris hay gente que lee la mano etcétera hay gente que se cretea servicios de beneficencia servicios privados servicios estatales y servicios de la seguridad social y según la división del trabajo entonces hay servicios de atención a las personas ambulatorios como consulta externa de urgencias internación como todos los servicios de hospitalización y extramurales y algunos servicios de atención al medio ambiente que antiguamente estaban en los hospitales pero que ya los separaron y que son por ejemplo el saneamiento básico agua basura suelo y el control sanitario sobre todo de vectores como los roedores o los mosquitos bueno preguntas sobre los servicios y la prestación de servicios no hay preguntas ¿está claro? doctor pero entonces el Eramo me dos es nivel 3 pero y lo de universitario es una clasificación aparte sí porque bueno hay algunas cosas que ustedes no conocen por su juventud resulta que hubo una época aquí en que la gobernación y la asamblea departamental consiguieron unas partidas unos recursos especiales para entregárselos a los hospitales pero con la condición de que los hospitales fueran universitarios y una forma o un primer elemento para que un hospital sea universitario es que se llame así entonces el hospital que originalmente era simplemente hospital erasmo erasmo meos en honor en honor a un médico colombo venezolano que trabajó aquí hace muchos años entonces fue cambiado de nombre y se le puso hospital universitario erasmo meos pero el solo nombre no significa que sea universitario entonces que tenía que hacer empezar a recibir estudiantes universitarios los primeros estudiantes que se empezaron a recibir fueron los estudiantes de último año o de prácticas de enfermería profesional de la universidad francisco de paula santander y claro los estudiantes de último año médicos denominados médicos internos que venían de distintas universidades del país que no solamente empezaron a venir ya venían al hospital san juan de dios desde muchos años atrás pero el hospital san juan de dios por ejemplo nunca fue considerado hospital universitario entonces mucho más recientemente empezaron a venir a hacer alguna que otra rotación algunos residentes de creo que de radiología creo que alguien de medicina interna no sé si alguno de ginecología muy poco realmente entonces el hospital universitario ya además del nombre tenía estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado se le daban esa condición junto con las demás subespecialidades oftalmología radiología neonatología y subespecialidades pues que que si tiene el hospital era humeoso en este momento creo que los recursos esos de los que les hablé que obedecían también a a la compra el pago de una estampilla especial que todos los los que tenían algún contrato con el estado tenían que pagar me parece que eso ya como que se no se usa o no no lo está no sé no estoy seguro de eso pero igual ya el hospital tiene otras condiciones que si lo lo acreditan digamos como un hospital universitario alguna otra pregunta doctor disculpe con respecto a la al último pues el último sistema que habían que habían catalogado que era unir universalmente las historias en Colombia es decir que digitalmente si un paciente viene de otro departamento y ya está acá en el general moméos le apareciera la historia que de x o y hospital le hicieron uno en que tan lejos estamos de eso y yo si puede ser una realidad eso sería una bendición si se lograra ser una realidad yo creo que tecnológicamente se puede hacer se debe hacer en la práctica todavía no y creo que todavía estamos lejos porque la inversión que se requiere probablemente es altísima no solamente en recursos financieros en tecnología sino también en en cambios de comportamiento de la gente de la población hay mucho celo con la información es tan difícil yo no sé si a ustedes les ha pasado pero por ejemplo los estudiantes que yo he tenido que quieren hacer alguna investigación en el hospital eran para dar un ejemplo que incluya revisión de historias clínicas ustedes no saben el viacrucis que hay que hacer para que les permitan revisar algunas historias clínicas para sus trabajos de investigación eso es permiso por aquí permiso por allá se demoran meses en responder el tiempo para revisar es limitado bueno es una cosa yo no sé me parece que hay una cuestión cultural todavía demasiado no sé como de propiedad de celo no sé no sé qué pasa entonces desafortunadamente estamos lejos de eso todavía pero si eso se lograra que debería hacerse porque tecnológicamente no hay límites para eso fíjese usted que hoy en día con su cédula nada más la DIAN lo tiene cortico sabe que compra sabe que que vende mejor dicho no hay manera de de escaparse exactamente de la misma manera de la misma manera debería ser en salud es más se ha pensado en que usted por ejemplo la cédula suya usted sabe que tiene un código de barras que en el código de barras de su cédula este es todo su historial clínico aparte de sus de sus eh ¿cómo se llama eso? grupo sanguíneo y ese tipo de cosas de tal manera que usted sufre un accidente cualquier cosa pues la persona la institución que lo recoge coge su cédula la pasa y automáticamente saben eso ahorraría tiempo y yo creo que salvaría vidas tecnológicamente eso se puede hacer pero 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 estamos lejos todavía listo doctor muchas gracias ok entonces vamos a ética recuerdan ustedes cuáles son los principios éticos básicos ustedes ya vieron ética no ustedes ven ética más adelante ¿no? bueno quien me ayuda a leer la primera frase la ética es aquel saber que se basa fundamentalmente en la moral esta a su vez ordena ordena la conducta del ser humano para el bien del individuo la sociedad y el universo algo es bueno si favorece el desarrollo del ser humano por el contrario es malo si lo degrada bueno entonces la moral se refiere a todo lo bueno ¿no es cierto? y los principios éticos básicos son tres el principio de autonomía significa que ningún ser humano puede ser tomado como medio por otro ser humano eso algunos lo conocen como cosificar por ejemplo cuando y digamos voy a poner algunos algunos ejemplos que pueden resultar chocantes pero que ustedes terminarán analizando y seguramente me irán dando la razón antiguamente por no decir que todavía a algunos laboratorios clínicos al final de cada año le enviaban regalos a los médicos y esos regalos eran más o menos buenos entre comillas en función del número de órdenes de laboratorio que el doctor le hiciera a sus pacientes algunos laboratorios farmacéuticos invitan a los doctores a comidas a charlas conferencias seminarios viajes sobre esos nuevos productos sobre todo con la finalidad de que los doctores formulen sus medicamentos de hecho si uno averigua en las farmacias los laboratorios llevan un récord de ventas y en las ventas anotan cuál fue el doctor que hizo la fórmula y también dependiendo del número de fórmulas eso pone unas metas dependiendo del número de fórmulas el doctor clasifica para una comida o clasifica para un viaje eso es una violación clara al principio de autonomía toman al doctor como un medio para una ganancia de otra persona segundo principio la benevolencia no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti y eso viene desde la biblia no es cierto esa es la benevolencia hacer el bien simplemente el tercer principio es el de la justicia según eso todos los seres humanos tenemos los mismos derechos no somos iguales porque tenemos distintas potencialidades pero si tenemos los mismos derechos fundamentales entonces cualquier cosa que vulnere alguno de esos principios pues es antiética y ustedes lo saben y lo seguirán sabiendo el resto de su vida profesional que difícilmente hay otra profesión en donde haya más conflictos éticos como la medicina y veremos algunos ejemplos un poco más adelante de esos principios éticos se desprenden unos derechos y esos derechos están clasificados en tres categorías fundamentales la primera categoría es la de los derechos civiles y políticos que corresponde si ustedes revisan la constitución política de Colombia corresponden a los llamados derechos fundamentales es decir los derechos que son tutelables por ejemplo el derecho a la vida la libertad de residencia o la libertad de expresión la segunda categoría de derechos son los llamados derechos sociales y económicos esos involucran aspectos financieros por ejemplo el derecho a la educación el derecho a un pensamiento político el derecho religioso el derecho a poseer una cultura el derecho a acceder a los servicios de salud el derecho a formar una familia el derecho a tener un trabajo y a recibir una remuneración esos son derechos de segunda generación son los que más se violan ¿por qué? porque implican elementos económicos y los de tercera generación son los más recientes se están recién incorporando a las constituciones políticas y son fundamentalmente dos derecho a un ambiente sano y derecho a beneficiarse de la solidaridad de la comunidad entonces vienen tres principios fundamentales tres categorías de derechos el derecho individual termina donde empieza el derecho de la sociedad y viceversa yo no sé si ustedes habrán oído hablar alguna vez de Benito Juárez Benito Juárez era un indígena que logró estudiar superarse se hizo abogado llegó a ser presidente de la república mexicana y él tenía una frase que lo lo hizo famoso en todo el mundo el respeto al derecho ajeno es la paz fíjense ustedes que con esa frasecita solamente si todo el mundo respetara no habría violencia por ejemplo si usted está haciendo una cola y todo el mundo hace la cola todo el mundo respeta la cola no habría ninguna discusión no habría ninguna pelea las peleas se forman cuando aparece el vivo el del atajo que quiere brincarse toda la cola que no ha esperado nada etc los servicios de salud se pueden distribuir de acuerdo con los derechos y los principios fundamentales y hay dos elementos para eso principios de distribución y principios de racionalización y esos terminan en unos llamados criterios esos criterios responden a una pregunta fundamental ¿cómo hacer sin faltar a la ética para entregar los servicios de salud a unos y negárselos a otros? porque sabemos que los servicios de salud son insuficientes y fíjense que de alguna manera esta pandemia nos hace ver claramente esa situación parte del tema de buscar alargar el asunto de aplanar la curva ha sido tratar para atar que no se ha logrado tratar de disponer o de mejorar la oferta de camas hospitalarias de personal capacitado y de unidades de cuidado intensivo para la avalancha de casos que hubiesen podido llegar y que todavía podrían llegar eventualmente si nos descuidamos igual como diablos le digo yo a una persona a usted no la puedo meter a en cuidado intensivo porque está otra persona utilizando o está otra persona antes que usted por ejemplo cuando existen desastres naturales o conflictos armados se usa el triaje y ustedes han visto que en los servicios de urgencia existe un triaje esa es una forma de clasificar si hay un personal de salud ahí a veces médicos la mayoría a veces enfermeras con algún entrenamiento que le hacen una entrevista al paciente o a los familiares del paciente y toma la decisión de si pasa directo a urgencias o si la remiten a consulta externa aun cuando sea por una consulta prioritaria el triaje realmente en la guerra y en el conflicto armado eso empezó con un código de colores entonces llegaban los de la cruz roja por ejemplo a recoger cuerpos y entonces hacían primero un triaje una clasificación entonces le ponían un color verde a la persona que estaba herida pero que no tenía peligro de morir un color amarillo a una persona que estaba herida por ejemplo que estaba sangrando pero que podía recibir algún tipo de auxilio ahí en el sitio donde estaba un color rojo a una persona que definitivamente había que evacuarla porque si si se atendía ahí o no se atendía se iba a morir rápidamente y un color negro a las personas que ya estaban fallecidas ahí no no dedicaban demasiado tiempo y entonces guardadas las proporciones de esos principios del triaje son los que se utilizan ahora en los servicios de urgencia fundamentalmente entonces para resolver ese dilema de qué hacer sin faltar a la ética y darle a unos los servicios y negárselos a otros entonces aparecen dos conceptos distribución y racionalización y la distribución tiene que ver con la planeación para usar los servicios y está íntimamente ligada a las políticas de salud es el ámbito de los saludistas que al detectar las necesidades y trazar las prioridades distribuyen los recursos esa es la distribución general entonces los recursos se establece una jerarquía de necesidades primero estos primero aquellos lugares etcétera y se distribuye mientras que la racionalización es lo que es mucho más complicado porque se refiere generalmente a a hechos o situaciones puntuales ustedes han visto por ejemplo ahora por las redes sociales antiguamente era solo por la televisión sacan a un niño y dicen esta persona necesita una silla de ruedas o necesita urgentemente una una cirugía y entonces abrimos o abren una una cuenta de ahorros y por favor que la gente consigne la cuenta en fin entonces eso toca directamente el corazón la sensibilidad de las personas y generalmente tienen mucho mucho éxito de ahí del concepto de racionalización surgieron por ejemplo los teletón que cada vez se oyen menos pero al comienzo fueron muy muy exitosos y y tenían mucha propaganda y que fundamentalmente se referían a que muchos artistas donaban un tiempo de de su vida para ir a ofrecer sus espectáculos y a cambio recogían donaciones de las empresas y de las personas para ayudar sobre todo a la población discapacitada incluso se creó un gran hospital un gran servicio para discapacitados en Bogotá que todavía funciona pero entonces esa cantidad de cosas que obedecen a la racionalización a la sensibilización de las personas como son puntuales pues tienen efectos puntuales mientras que una cantidad de otras personas por ejemplo aquí como está en el en el en el ejemplo muchos niños mueren por desnutrición o paludismo todos los años y entonces para ellos no alcanza muchas veces la distribución de los recursos entonces ahí empieza uno a a desbalancearse en esa vuelvo a valga la redundancia en esa balanza entre qué hago le doy o no doy qué doy a quiénes doy a quiénes no les doy etcétera 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 ese tipo de elementos hacen que uno por ejemplo proteste cuando se despilparan los recursos de la salud cuando se roban los recursos de la salud cuando los utilizan mal y por eso es que cuando por ejemplo en un sistema como el de nosotros hay exclusiones o periodos de carencia es decir ah no si usted ya tiene cáncer por ejemplo va a comprar un seguro de vida entonces tiene cáncer ah pero entonces no aplica si usted llega a morirse de cáncer no puede comprar el seguro o lo compra pero excluye esa enfermedad o periodos de carencia ah bueno le prestamos el servicio pero usted no se puede embarazar en los próximos seis meses por ejemplo le dan unos periodos mínimos para cotizar y eso por lo tanto no es justo y toca la ética del sistema existen varios criterios para distribuir los servicios de salud el primero por ejemplo es el criterio de utilidad social según ese criterio el servicio debe dársele a la persona que sea más útil a la sociedad entonces por ejemplo llega a un servicio de urgencias dos heridos porque hubo un tiroteo uno de los heridos es el policía que actuó en el tiroteo y el otro es el ladrón que iba a robar en el tiroteo ¿a cuál de los dos se le da el servicio? según este criterio de utilidad social se le debería dar el servicio al policía ¿cierto? pero hay otros criterios el criterio de responsabilidad sobre el cuidado de la salud según ese criterio debe preferirse a las personas que cuidan su salud y no a las que por negligencia entre comillas han adquirido trastornos o enfermedades ejemplo llega un señor de 60 o 70 años que ha sido borracho toda su vida llega con una hemorragia de vías digestivas porque tiene una hipertensión portal una cirrosis y unas varices esofágicas y al mismo tiempo llega un niño jovencito que estaba practicando su deporte favorito que es el ciclismo y que se cayó y viene sangrando fuertemente por la caída según ese criterio se le debería atender al joven que siendo deportista cuida su salud y no al viejo que por negligencia entre comillas ha adquirido trastornos debido por ejemplo al alcoholismo otro criterio es la contribución económica al servicio de salud entonces según ese criterio se le darían los servicios preferiblemente a los que paguen por ellos o a los que más paguen entonces si en un consultorio médico a uno le llegan pacientes particulares que van a pagar en efectivo y pacientes de las EPS que llevan es una boletica entonces uno estaría más dispuesto a atender a los pacientes particulares según ese criterio otro criterio puede ser el azar entonces se hace como un sorteo a ver quién se atiende primero por ejemplo o a quién sí se le da el servicio y a quién no como una lotería o este criterio el de las necesidades biopatológicas según ese criterio deben darse los recursos al que más lo requiera desde el punto de vista biopatológico es decir el que esté más enfermo este parece ser el criterio más justo y por lo tanto el más ético de todos los anteriores entonces ojo con eso a la hora de tomar decisiones de a quién dar un servicio y a quién no utilicen el criterio biopatológico si los servicios de salud son servicios esenciales es lícito obtener rendimiento económico que piensan ustedes sería fácil decir que no por cuestión de que es un servicio por lo menos que la constitución la garantiza para todos los comunidades etcétera pero yo creo que una de las falencias de la ley 100 ha sido esa pues no la universalidad pero sí como dejar a un lado el trabajador de la salud y interponer más esto la prestación de los servicios como tal que la obtención de un dinero pero sobre todo para ser distribuido entre las personas que están en la primera línea porque creo que el dinero está y el dinero fluye pero se queda se quedan las administradoras y en realidad las personas que hacen el trabajo y los que se encargan de toda esta prestación de servicios pues en realidad no lo ven creo yo no sé claro hay que vivir y finalmente el trabajo en salud así como su nombre lo indica es trabajo y si es trabajo es elemental que se reciba una remuneración a cambio de ese de ese trabajo probablemente aquí ahí entendiendo lo que usted acaba de decir que es cierto que el dinero termina en otras manos y no en las manos de quienes realmente hacen el trabajo sobre todo el trabajo difícil el trabajo complejo el trabajo de riesgo entonces aquí se refiere un poco también a a si si no debería haber una especie de regulación de de cobros ¿no? es decir que no haya una diferencia tan grande para servicios similares cobrar o tener precios tan visibles como en algunas ocasiones ocurre por ejemplo antiguamente había había personal médico del hospital es decir empleados del hospital que al mismo tiempo eran socios de clínicas privadas de la ciudad y entonces en algunas ocasiones no hacían el trabajo que debían hacer en el hospital y entonces los pacientes terminaban derivados a la clínica donde ellos mismos trabajaban y donde ellos resultaban haciendo lo que han debido hacer en el hospital si me explico y lógicamente a un costo completamente diferente entonces ahí es donde empiezan a aparecer las grietas de los conflictos éticos dentro del sistema por ejemplo miremos otro ejemplo acá y vamos a hablar de eso ejemplos de aquí en la parte de auditoría al final el tema del secreto profesional la intimidad del paciente el respeto de la persona humana como fuente de conflicto ético hoy en día y con las redes sociales con la internet y con todo es cada vez más difícil respetar la intimidad de los pacientes y guardar el secreto profesional ustedes trabajan por ejemplo entran a un sistema dentro de cualquier institución de salud hacen la historia clínica que ahora es electrónica pero generalmente a esa historia clínica le puede entrar cualquier persona lógicamente entran enfermeras auxiliares fisioterapeutas pues todos los personal de salud que deba atender al paciente pero también entran los de apoyo de sistema que se que hay que arreglar alguna alguna parte del programa que se cae el sistema en fin entonces termina mucha gente teniendo acceso a las historias y entonces ahí hay violación clara de los principios éticos fundamentales y del respeto para las personas eso es grave eso es difícil a pesar de que uno cuando firma los contratos como prestador de salud firma una cláusula en donde se supone que garantiza el secreto profesional pero cada vez es más difícil porque mucha gente le mete mano a la historia y a los sistemas mercadeo y publicidad aquí por ejemplo aparece esa frase no es lo mismo la publicidad que puede hacer un arquitecto o un decorador que la que puede hacer un médico o un odontólogo no es lo mismo anunciar servicios de salud que anunciar servicios de hoteles sin embargo bueno yo recuerdo que en mi época cuando uno abría el consultorio uno ponía una placa en el consultorio y esa placa debía decir solamente el nombre del profesional el título o los títulos obtenidos y la universidad o las universidades donde había estudiado nada más no se podía escribir nada más ahí hoy en día ustedes miren cómo es el mercadeo de los servicios de salud y fíjense ustedes que la obligación de los médicos legalmente es una obligación de medio y no de resultado es decir el médico está obligado a hacer todo el esfuerzo posible por mejorar a su paciente pero no está obligado a garantizar el resultado final excepto excepto en algunas especialidades la más conocida la cirugía plástica la cirugía estética en donde allí el médico ya no es legalmente obligado solamente a tener responsabilidad de medio sino también responsabilidad de resultado y fíjense y fíjense ustedes que los cirujanos plásticos con sus programas y todas esas cosas le ofrecen a la gente bueno por ejemplo usted quiere cambiarse la nariz la nariz suya es así en este momento le vamos a hacer una cirugía y hacen los dibujitos y le va a quedar de esta manera los pómulos le van a quedar aquí así los cachetes de esta manera las demás cosas que se vaya a hacer entonces en ese momento el médico el plástico está asumiendo una responsabilidad de resultado y puede ser demandado por el paciente si no cumple con esa expectativa que se generó entonces ojo con ese tema también de la publicidad de los servicios de salud bueno como ustedes van a tener todo un semestre de ética pues esto es solamente un un principio fundamental para que no se les olvide alguna pregunta o comentario no hay entonces nos vemos el lunes sí señor a qué horas el lunes a las bueno no sé a las seis o seis y media el grupo de el que se demora siempre el que tiene lectiva puede a qué más puede yo creo que a las seis y media mejor a las seis y media sí ok bueno doctor porque plataforma se partía no así como va a ser yo uso formularios de google entonces yo monto el formulario y se lo mando a a camila y camila se los se los mando a ustedes y ahí les doy las las instrucciones de cuánto va a durar cuántas preguntas son y y cuando ya se cumple el tiempo entonces el sistema deja de recibir respuestas o sea si uno no lo envía no saca cero o qué claro y necesitamos calculadora es posible posible acuérdese de riesgos riesgos atribuibles fracción equeológica fracción prevenible qué más ya ni me acuerdo yo todo lo que hemos visto ok buena noche hasta luego chao